¡Qué gustera! Álvarez Cascos, un hombre enigmático, y ahora es DJ Spain is Hard, Mendi Zaban, DJ Menú, DJ 9'25, el hombre que incluye cafés en todas sus sesiones, la Ibiza más compleja, la Ibiza de los Calvos, The Jockey's Calvos, ¡Go Ibiza Go! Putos piradillos, lo voy a grabar, toma, salita, y se levanta, hay que repetir el móvil, ¿dónde está el móvil? No voy a traer. Me han jodido la vida, pero no, 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 no me malinterpretéis. Se me han hecho ver lo que hay. ¡Hostia, mi padre está muerto, tío! ¿El micro funciona o qué? ¿Va? El micro va, ¿eh? Mi padre está muerto. Era de break, lo voy a poner primero. Un momento. Des d'aquí perdonem a tothom. Des d'aquí diem, aquest món es pot arreglar, no el superarem, i farem sobretot una vida que tinguin més joia, que tinguin més capacitat d'entenres i sobretot d'oblidar-se de les guerres i de certs personatges que ens han portat a aquesta destrucció massiva. Des d'aquí us dic, penseu en Cris i penseu sobretot en l'home, en el seu humà, que és l'únic que té capacitat. ¡Va, va! ¡Hombre, va, apura! ¡No es normal! ¡Apura! ¡Hala, va! ¡Va, hombre, apura! ¡Es que saldría, eh! ¡Oye, venga, tío! ¿Qué están esperando? ¡Hala, tío! ¡No va a acercar! ¡Hala, jota, que tenemos que llegar! ¡Vale, va! ¡Regalimao, eh! ¿Quién está? ¡Más! ¿Más qué? Un momento. Echame el micro. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Es la primera vez que la voy a escuchar. Es la primera vez que la voy a escuchar entera. Es la primera vez que la voy a escuchar entera. Un momento. Se va a quedar. Se va a quedar. Se va a quedar. No tengo el volumen. No tengo el volumen. Para conectarme en Internet. Descubriría tu cuerpo femenino. Oh, chica de globo. Escucha bien lo que tengo que decir. Yo estaba ahí una tarde, sin darme cuenta. Al enchufarme en internet Mi madre me dijo ¿Qué estás haciendo? Que pagamos la DSL y no utilizas internet Y yo le dije ¿Qué quieres que te cuente? Solo veo coches e imágenes que no me interesan Hasta que un día distribuí tu link Y lo pulsé varias veces repetidas Y al ver los comentarios que te hacía la peña Me pregunté ¿Pero qué son que son? Que no se dan cuenta Que tú eres una chica singular Una chica sin igual Wow, wow Cómo me gusta verte y escucharte cada día Al pulsar tu link Y ponerme música de fondo Solo me sale una canción Una y otra vez Chica, chica del blog Chica, chica del blog Verte bailando en el interior del internet Aunque solo sean fotos Yo me imagino que se mueven Tienen movimiento Tus curvas son circulares sin igual Cuando estás desnuda me pregunto ¿Cómo es que la gente no se da cuenta? Que tu cuerpo es lo mejor que pueden encontrar La pornografía es algo muy insucio Lo tuyo no es pornografía Es puro hace un movimiento Aunque sea estático Cuando te pone ropa interior Me pregunto Ho, ho, ho Wow Cómo lo haces Todo te queda muy bien Y eso es lo que me gusta a mí Ver chicas que tienen un blog Que tienen un blog Son las chicas del blog Las chicas del blog Y al final Cuando la noche ya se acaba Me voy a africar Eso es puro primitismo Eso es lo que más me gusta Chicas con los pechos caídos Y los labios bien gruesos Moviéndose en medio del desierto Fíjate Parecen tebras Parecen elefantes A las 4 de la mañana Me indata mejor Lo bueno de Princess ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí con Esteban Que nos está haciendo la entrevista Pero parece que la cosa no Lo bueno de Princess No, pues el presentador Didak Que está Está borracho No sé Está Está por el suelo Pero no Oye Yo no puedo Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Te has comprado la casa nueva, no? Es que Es que Hay una historia Que es que yo ahora estoy empezando Bueno, estoy con los dibujos Ya sabes Y estoy empezando Como a intentar Ponerme en serio De Bueno, que si te interesaría Puedes comprar algún dibujo Para la casa O para Alguna pared O cual Sí, sí, sí No sé Sabéis que No sé Es correcto No lo regalará No, pero Ya, no Pero No, es que A ver No, es que A ver No, la cosa es que Si Si te lo regalara Entonces Que Es que Quiero empezar Quiero empezar La gente vive En diciembre Eh Viven ahí En los Reyes Magos Y muchos no saben Si Si los tres Reyes Magos O Papá Noel Y yo te lo digo Para mí La vida Es Semana Santa Yo lo he intentado Me he dejado A la piel Quiero poner La humanidad Los venga monjas Y dije Bueno Estos tíos Están ahí Cinco mil seguidores Lo tendrán que decir Y No hay Es una voz En off Y yo he intentado De verdad He intentado Ser humano La gente No No quiere No quiere la humanidad Ni tan siquiera Quiere al animal Quiere el EPNAC Quiere El coche de lujo Quiere La copa gratis Quiere ser Alguien VIP Pero también Quiere ser Estándar Es verdad Yo Tiendo Al aislamiento Tiendo A convertirme En una isla Que no quiere ser Un Un lugar Al que todos quieran ir Lo único que vale Es el Burgo El Burgo Te lo da Estoy cansado Me han Me han mentido He sido un Napoleón Yo he sido un Napoleón Tú has sido un Napoleón Tú no has sido nada No sois nada Es muy complicado Yo me voy a tomar una copa Y pido bourbon Y me dicen No Es que ahora lo que se lleva Es el Red Bull ¿Dónde habéis sacado el Red Bull este? ¿Eh? ¿Red Bull qué es? Es una marca Es un concepto Venga monjas Es un concepto Es una marca Y eso es la sociedad O compras O te vendes O vendes tu ano O compras alos O das por culo O te dan por culo Y eso es lo que hay Y no hay vuelta de tuerca O te dan por culo O te dan por culo